Damas y caballeros, se les acaba de filtrar Minecraft 1.22 a Mojang Y hey, te quiero recordar que en la descripción te dejo enlaces hacia mis cuentas de desarrollador Ya que si, estoy haciendo un juego ya hace mucho tiempo Está bastante progresado y pronto voy a publicar avances sobre el gameplay Así que nada, te los dejo ahí, estaría bueno que le eches un vistazo Y ahora si, sin más que decir, comenzamos El día de hoy decidí abrir Twitter y me encuentro con esta publicación Que dice que Mojang ha tenido un accidente en donde subió en su página oficial Minecraft.net Información detallada sobre el nuevo contenido Sinceramente me quiero volver chango Porque no es la primera vez que se les filtra contenido O sea, ya en este canal hemos hablado de contenido filtrado Como ha sido por ejemplo la flor cadáver que hemos subido en un short La cuestión es que me pongo a ver este tweet Y en los comentarios me encuentro con esta captura de pantalla Que parece ser legítima de la Minecraft Live Solamente se puede ver por la página de Wayback Machine Que es una página que te permite como que retroceder en el tiempo Y como pueden ver está en la fecha 24 de septiembre El día de hoy Acá tenemos una vista más grande del texto Y dice Obten la nueva y fresca información sobre el show de este año Un primer vistazo al jardín pálido Y al nuevo mob hostil Tech Breaking Que en español se traduce como el crujiente Van a hacer como que mejoras a la bundle Y al hardcore mob Será el modo hardcore de Minecraft Bedrock Y hablaron información exclusiva sobre la película de Minecraft Y la próxima experiencia inmersiva Minecraft Experience Villager Rescue Que me va a dar algo Que me va a dar algo Porque no es la primera vez que filtran contenido Ellos mismos Vamos a hablar un poquito acerca de lo que yo teorizo Que va a ser esta próxima actualización Minecraft 1.22 Mucha gente está diciendo que va a tratarse acerca de Como que una nueva Sky Update Así una actualización de terror Una de las actualizaciones de terror Creo que fue la que trajo el Nether Los decretos Wither Esas cosas Y después la última de terror más reciente Fue la del Warder The Wild Update Yo creo que esta actualización Por el nombre Va a tener una temática Bien como que de jardín De plantas Algo así El jardín pálido Me hace pensar en un bioma Más que nada en un bioma Me hubiera Me gustaría una estructura en realidad Que sea un jardín Así con plantas todas grises Digamos árboles secos Me imaginé unas vallas Como las vallas de madera Pero de hierro Que no sean los barrotes de hierro Que se encuentran por ejemplo Las estructuras en las aldeas Sino que sean literalmente Vallas de hierro Así Algo parecido a lo que hay en Terraria Pero bueno Sobre jardín Sobre el jardín pálido Tenemos que confirmar Si va a ser un bioma Una estructura Yo creería que va a ser un bioma Algo así Como fue el bioma de los cerezos Y también tenemos Este nuevo mob hostil El cual me puso feliz Saber que va a ser Una criatura hostil Porque cada vez que agregan Criaturas pacíficas al juego Es medio me Creo que Una de las últimas Criaturas pacíficas Que metieron al juego Y que tiene más interacciones Con el jugador Es el ajolote Si no estoy equivocado Porque el ajolote Tiene la capacidad De atacar criaturas oceánicas Lo puedes llevar en un balde Entonces es un poquito más Más dinámico Pero bueno Volviendo al tema De el crujiente Yo creo que la temática De la actualización Va a ser de plantas Y este mob hostil También va a ser plantas Pero más Hojas secas Algo por el estilo Algo a lo que era El glare Es muy probable Que se genere En este nuevo bioma Que sería El jardín pálido Y encima Que se llame El crujiente Ya te hace pensar Que está hecho De hojas secas ¿No? O sea Todo el mundo sabe Que las hojas secas Al tocarlas Al romperlas Crujen Más que nada Cuando las pisas Así que si Para mi Esta próxima actualización Va a ser algo de terror Estoy segurísimo Y veremos Y veremos Que tan Que tan bien hecho Está este nuevo mob hostil Que no Porque el último mob hostil Que tuvimos Fue un nuevo tipo de esqueleto Que fue el esqueleto pantanoso Y luego tuvimos La brisa Que es como una versión Del blaze Pero que tira viento Y te hace empujar Aún así Tenemos que tener fe Porque la brisa Ha sido una criatura Que ha traído muchas cosas Al juego Ha traído el mazo Y ha traído las cargas de viento Y una nueva poción Así que esperemos Que este nuevo mob También haga lo mismo Traiga nuevo loot No creo que nuevas armas Pero a lo mejor Una nueva armadura Algo por el estilo De hojas No sé Así que nada gente Estas son las noticias Que tenemos por ahora Un video bastante rulladito La verdad Porque tengo pruebas Estoy estudiando Y pues nada Me enteré de esto Literalmente Hace media hora Más o menos Así que Gracias por haber visto el video Les dejo aquí Un pico de madera Un picasso Y nos vemos En el próximo video